Amigas, amigos, buenas tardes. Pues lamentable, muy lamentable. Les ofrezco una panorámica de lo que es la parte de la ciudad de Pénjamo, vista desde acá de la colonia El Tolento. Y pues estamos constituidos aquí en esta zona, cercana a lo que es el preescolar Leona Vicario. Esto es nada más para precisar la ubicación, la posición del preescolar. Voy a girar, ustedes lo pueden apreciar, pues la unidad de polipreventiva, como siempre los primeros, los primeros respondientes a cualquier situación que pues genere, genere intranquilidad, genere alteración de la paz social. Y pues voy a avanzar, déjenme decirles que pues desafortunadamente hay una persona lesionada a balazos. Pero afortunadamente pues solo son las lesiones. La persona, el masculino, pues fue atendido por Cruz Roja Mexicana. También fue atendido por los elementos paramédicos de la policía municipal que en cuanto arribaron, pues le prestaron apoyo, le prestaron auxilio. Déjenme decirles que es una unidad especial de la policía municipal. Estos elementos que prestan servicios médicos de manera urgente. Posteriormente ya Cruz Roja Mexicana llega y pues traslada, traslada a esta persona lesionada a balazos. En estos momentos, pues ustedes lo pueden apreciar, las unidades de los policías conocidos como los centauros. Ellos pues están haciendo acto de presencia también, levantando pues las primeras pesquisas, los primeros datos que puedan arrojarse con motivo de este atentado en contra de una persona. Mismo que ocurre al interior de uno de los domicilios, el domicilio que estoy enfocando en estos momentos, ahí ustedes pueden apreciar, la consabida cinta amarilla que ha sido colocada por los elementos de la polipreventiva. Se está a la espera de que arriben, de que arriben pues los elementos de la policía ministerial. A efecto, pues de que vayan integrando las investigaciones que ellos juzguen pertinentes para integrar la carpeta de investigación que corresponda con motivo de las lesiones que sufrió este masculino, provocadas por impactos de arma de fuego. Los vecinos, pues al escuchar las detonaciones, dieron aviso inmediato a la autoridad y pues reitero, los primeros respondientes, la policía municipal se hizo presente casi de manera inmediata, procediendo, procediendo a llevar a cabo las investigaciones que pues consideraron necesarias. Vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, pues se está, se está a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial. Y aquí los elementos de la policía directiva, pues haciendo lo propio, reitero, pero hay que recordarlo, la policía municipal de Benjambo está capacitada profesionalmente para pues intervenir en el inicio de las investigaciones, en el inicio del aseguramiento, inclusive de indicios. Y pues aquí los vemos, a los elementos, pues tomando nota de pues lo que ellos están percibiendo en estos momentos. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en lo que es la Avenida Norte, Colonia El Tolento, en la ciudad de Benjambo. Y reitero, afortunadamente, pues, no llegó a mayores, la persona pues va lesionada por disparos de arma de fuego, pero pues hasta ahí fue trasladado a recibir atención médica. Sea como sea, pues rogamos por su salud y pues que se restablezca allá donde fue llevado a recibir atención médica. Pues así las cosas, amigas, amigos. ¡Gracias!